Más gameplays en Age of Mythology Nos toca contra un Zeus chicos Estamos jugando con el gran dios Loki En esta partida en Lago Fantasma Que va a estar medio complicado Porque no hay tantos animales salvajes Pero bueno, a ver que ocurre chicos Vamos a tratar de avanzar lo más pronto posible Porque es casi seguro Que se nos va a ir Athena Por el mapa y por el dios Vale, no se ven nuestras cabras Lo van a ser muy importantes chicos Para poder sobrevivir No podemos verlo acá Que es la zona más expuesta Hay que aprovecharlo ahorita Porque si no ya después Va a ser más complicado lograrlo Luego la mina está horrible chicos Esto va a estar muy muy complicado Sin casa y con las minas En esa posición La verdad es que no son nada favorables Están pegadas al lago Y no hay forma de protegerlas Mientras más cabras encontremos Mucho mejor El ¿Qué es lo que 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 es? No me va a dar tiempo, eh. Ay! Vamos a sacar otro enano. Vamos a hacer el avance. Voy a construir otro templo porque siento que me retrasé. Vale, en parte, para ver si puedo generar Ercir rápidamente. Vale, de ahí no, vamos a ir acá, chicos. Ok, ¿cómo logró eso? Oh, esto sí puede ser bastante problemático. Vale, tengo que apurarme, chicos, porque avanzó bastante rápido, eh. No entiendo cómo logró eso. Supongo que voy a utilizar algún apogo especial. O eso, o tuvo suerte con la casa. Vale, imagina que ya venía. Vale, ya bien dejé el Ercir ahí. Y... Ahora es importante que no pierden ningún Ercir, chicos. ¿Les dije o no les dije que se iba agresivo? Es que es obvio. Vale, posición defensiva, chicos. Hay que tratar nada más de ir agresivo-defensivo. Mítica. Vamos a encontrar acá a los aldeanos. Vamos a encontrar acá a los aldeanos. Hay que defender eso, chicos. Así que tratar de defender y entretenerlo lo más que se pueda. Para que siga a mis Ercires. Y si puedo matar alguna que otra unidad, mucho mejor. Pero sin perder ninguna unidad, chicos. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar en el segundo. La primera unidad es el menor un minotauro. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar en un minotauro. Vamos a encontrar en un minotauro. Vamos a encontrar en un minotauro. Vale, que se entretenga, que se entretenga Este aprovecha también A recolectar alimento Vale, 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 vale Esto es ¡Ay! Se lo gastó, perfecto Mal ahí, ¿eh? Pero bien por mí Vale, perfecto No aceptamos por ningún Ersil, creo yo Está por acá ¿Qué es lo que pasa? No quiero exponerlo tanto, yo voy hacia allá pero mejor no. Aquí es muy importante no perder esos alianos, lo bueno que los retrocedí. De hecho ahora que lo pienso por qué no me atacó la mina, me debería de atacar a la mina. Igual hasta la mina está un poco expuesta ¿verdad? No creo que alguien de mayor nivel creo y si ya me hubiese ganado creo yo. Alguien que fuera lo mejor experto porque si está horrible este mapa que me tocó. Vamos a cerrar aquí. A ver si podemos radear un poco. Vale, y anda. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, perfecto. Seguimos. ¡Aaah! Ya no me dio tiempo. Vale, hay que entretenerlo chicos para poder recolectar oro aquí. Lo más que se pueda. Vale, ya se dio cuenta. Vale, ya se dio cuenta. Vale, ya se dio cuenta. Ahí está. Perfecto. Vamos a enviar esto a la madera para poder sacar este... Recursos para las granjas. Es que aquí literalmente no puedes cometer ningún error chicos. En este match. Que es uno de los más difíciles que puedas tener con Loki. Creo yo. No puedes cometer ningún error. Vale, ahí está la verdad que van a salir a la edad heroica creo yo. Yo sé porque está recolectando acá, no sé, para robarme el oro. Esto tomamos como una posición bastante agresiva, eh. Todas las granjas que podamos porque si no luego no puedo y es un show. Voy a travesar estos para acá. No puedo pelear, no tengo nada de oro. Vamos, hay que tratar de entretener chicos. Se dio cuenta. No puedo integrar eso. Y no puede ser Qué mal plan Estoy a punto Vale, vale, vale Buen ahí ¿Qué pasa? y me que se es ужас es tiro uno de costa la card da costa chicos tiro 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 hacer un problema tiro tiro Casi, casi, jugar lo que es jugar mo' suicida. No, no puede ser. ¿Hay que enviar esto por acá? ¿Hay que enviar esto por acá? No, no puede ser. La eco, pero horrible. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 bien bien no sé qué hacen eso salgan, no sé en qué momento lo sé, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!